Hola, soy Álvaro y he hecho un trabajo sobre el Embarce de la Bermenada. También he hecho un trabajo escrito que iré pasando por la mesa, en la que podréis encontrarme en su imagen. Índice, qué es situación, para qué es libro, historia, capacidad de recorrido, parte del Embarce, actividades que se hacen, fauna, flora, bibliografía, valoración y fin. Qué es situación, el Pantano de los Bermejales, también llamado Poblado de los Bermejales, Poblado o simplemente los Bermejales, es una localidad española, perteneciente al municipio de Arenas del Rey, en la provincia de Granada. Está situada en la parte central de la comarca de Habana. Cerca de esta localidad se encuentran el núcleo de Hablón, Fornes, Cacín y Habana de Granada. El Embarce es una infraestructura para almacenar agua, mediante una mura de colocada en una depresión, que impide que el agua se basa. Aquí podéis ver, este sería el Embarce, y aquí está aquí, hablamos de Granada. ¿Para qué sirve? El Pantano de los Bermejales sirve para abastecer de agua para viejos en algunos municipios de Granada. Actualmente también se usa para abastecer de agua para consumo humano, y el agua para consumo humano es completamente gratis, sin que haya ningún tipo de control ni pantobar en la vivienda. Historia. El Embarce de los Bermejales entró en funcionamiento en 1978. El poblado fue construido en la segunda mitad del siglo XX, paralelamente a la obra del propio envase, del que toma el nombre, y situándose en la orilla norte del mismo. Desde su origen ha sido la titularidad de la Confederación Hidrográfica del Guadalajal. Aquí podéis ver una imagen del Embarce de los Bermejales. Capacidad de recorrido. El día 25 de mayo de 2015, su capacidad fue de 81 hectómetros públicos, es decir, un 80% de su capacidad. La media de su capacidad oscila entre 70 hectómetros y 90 hectómetros públicos. Como podéis ver, este es el Embarce, y de ahí salen unos ríos que se dirigen a distintos municipios de la Nava. Parte del Embarce. Las partes del Embarce son el Aliviadero, que como lo indica, sirve para aliviar el acceso de agua en machinada. Como podéis ver, esta es el Aliviadero. Por aquí, si hay un acceso de agua, por estos muros, los sobrepajarían y se iría por un túnel que hay por aquí debajo. Otra parte es la central hidroeléctrica, que sirve para acelerar energía eléctrica provocada por la fuerza de la caída del agua. Esta es la central hidroeléctrica. Otra parte es la pliega, que sirve para contener y controlar el agua en machinada. Como podéis ver, esta es la pliega, y aquí debajo estaría la central hidroeléctrica. Actividad es lo que se hace. Por parte del Campo y los Bermejales, las actividades son fútbol, vizinas, tenis de medias, hidropedales, callas, pesca y ciclismo de montaña. Por parte del embarce, son callas, hidropedales y pesca. Aquí podéis ver, en el Campo y los Bermejales, gente jugando fútbol, pasanéis de medias, hidropedales, piscinas, callas, senderismo, ciclismo de montaña y pesca. La fauna. La fauna, por parte de animales acuáticos, puede haber ranas, barbos, torturas y carpas, y muchos más que no hemos nombrado. La fauna, por parte de los animales terrestres, puede haber serpientes, ardillas, ratas y conejos. Por parte de los voladores, gafas reales, perdices, hidropedales y torturas. Las flores en el borde, principalmente hay algas, en el fondo. Hay alrededor de los arifinos, materiales, calvos, catanas, fungos, repelitos, tornillos, etc. La bibliografía. Yo le he preguntado a Juan Pedro Ruiz Jiménez. Algunas preguntas como qué es, dónde está situada, para qué sirve y otras más. Y en internet he buscado para sacar la foto y algo de información. En la página web del Campo y de los Bermejales. Malogación, este trabajo me ha gustado mucho porque he aprendido cosas sobre este lugar que yo no sabía. Porque mi padre me ha hablado, yo le digo, durante mucho, porque es un lugar perfecto desde mi punto de vista para pasar un día pescando, bañándote o comiendo. Fin.